Operación conjunta de la Policía Nacional, la Guarda de Fianza de Italia, la Oficina Central Nacional para la Lucha contra la Falsificación de Moneda de Francia y Europol. Desmantelado un grupo internacional muy activo especializado en la fabricación y distribución de euros falsos. Los implicados actuaban desde Italia y distribuían moneda falsa. Utilizaban la Deep Web para negociar la venta de las divisas y compañías de paquetería para realizar, desde Nápoles, los más de mil envíos detectados. Han sido arrestadas 28 personas menos 15 de ellas en España, 8 en Italia, 4 en Francia y una en Portugal y se han intervenido más de 120.000 euros falsificados en efectivo. Agentes de la Policía Nacional han desmantelado uno de los grupos más activos en la fabricación y distribución de dinero falso a través de Internet. La operación comenzó en el mes de enero de 2015 cuando se detectó que en la ciudad italiana de Nápoles se estaban produciendo envíos de de dinero falso de forma masiva, más de mil, con destino a España y a otros países de la UE. Tras realizar la primera incautación en nuestro país, los agentes alertaron a varios países europeos a través de Europol.